Vídeo rápido con dos informaciones del FC Barcelona. Empezamos por la primera. Uno de los primeros nombres en desvincularse del FC Barcelona de cara al mercado de fichaje de invierno ha sido el de Ferran Jucla. El hecho de contar con figuras fijas en el centro del campo ha llevado al de San Juliá de Vila Torta a decir adiós al conjunto surgrana toda vez que su presencia en la plantilla de Xavi Hernández se traduciría en muy pocos minutos sobre el césped. De esta manera ha puesto fin a su ciclo como culé, firmando un total de 21 goles a lo largo de sus 41 apariciones. Asimismo ha tenido algunos elogios para quien fuera su entrenador en el conjunto blaugrana. No le puedo poner ningún pero a Xavi. Sus entrenamientos son puro fútbol. Me ha dado confianza y le estoy muy agradecido igual que al club. Jucla fue vendido a Lurujas por 5 millones de euros, una cifra que podría subir hasta los 20 kilos en caso de cumplirse los objetivos trazados en las variables suscritas. Además, la entidad catalana se ha reservado el 10% de su coste sobre una eventual venta futura. El centrocampista se ha mostrado contento con su experiencia en el equipo de Xavi y con los nuevos retos que tendrá por delante. Creo que si hace las cosas bien, la gente te lo recompensará. También es consciente de la inversión que ha realizado el equipo belga por su incorporación y espera estar a la altura de las expectativas que se han depositado en él para poder retribuir al club y a la afición el apoyo recibido. Era una buena opción para mí. Es un club que ha apostado mucho por incorporarme. Es mi oportunidad para consolidarme en el fútbol profesional. El canterano azulgrana es consciente de la transformación que puede sufrir la carrera de un futbolista en muy corto tiempo. Una experiencia que le ha tocado vivir tras dar el salto al primer equipo y ahora hacia una nueva liga y un nuevo equipo con una filosofía de juego distinta. A veces los jugadores explotamos y este año lo he hecho. El Ferran de hace un año no se creería todo lo que está viviendo esta temporada. Tras el consultado sobre su paso por la ciudad con Dal y los mentores que tuvo en el vestuario, ha destacado el nombre de Dani Alves, quien volvió al Barcelona precisamente con el fin de dar un impulso motivacional a los más jóvenes. Con la edad que tiene, se sigue comportando como un chico de 18 años, siempre con la máxima ilusión y la máxima profesionalidad. Por tanto, estas son las declaraciones de Ferran Yusgla, recién salido del Barcelona, elogiando tremendamente los entrenamientos de Xavi Hernández. Vamos a hablar ahora de una perla turca que tiene Barcelona en la reserva y que ha hablado de su futuro en Can Barça. Emre Demir es una de las perlas turcas que el Barcelona tiene en su propiedad. El jugador fue fichado durante el pasado mercado de fichaje de verano y hasta el momento ha estado en las filas del Kayseri Sport para ganar experiencia. No obstante, el atacante ya solo piensa en el Barcelona después de una temporada complicada por falta de minutos. Espero que tenga una oportunidad de vestir la camiseta número 10 allí en el futuro. El Barcelona se preocupó de que yo jugara en el Kayseri Sport para que pudiera llegar preparado. No sé por qué no me dieron una oportunidad en la segunda mitad de la liga, comentó el jugador para el diario AS. El futbolista que se pasó la temporada en el banquillo atizó duramente al equipo turco. Explicó que el Kayseri Sport ganó 2 millones de euros por el traspaso y no entendió por qué no jugó después de firmar un nuevo contrato. Si hubiera jugado, Kayseri Sport habría ganado varios bonus, pero no sé por qué no me dieron la oportunidad. Respecto a cómo afronta su nueva etapa como futbolista del Barça, dijo lo siguiente. Mi objetivo principal es quedarme en el Barcelona y representar a mi país de la mejor manera posible. Tenía muchas ganas de jugar con Messi. Su salida me dejó triste.